Pablo Lemus defensa a la educación, la salud y el campo jalisciense. Con el compromiso de gobernar conforme a los valores jaliscienses, Pablo Lemus Navarro, candidato a la gubernatura del Estado por Movimiento Ciudadano, realizó su cierre regional por el Distrito 3 en Tapatitlán de Morelos, municipio donde destacó sus raíces salteñas. Señaló que defenderá el modelo educativo y el sistema de salud jalisciense, contrario a la propuesta de la candidata de Morena, que dijo si entregará el sistema educativo a la cuarta transformación. Lemus Navarro apuntó que el modelo educativo lo construyeron maestras y maestros, junto con padres y madres de familia, durante décadas, a pesar de recibir menos apoyo federal en comparación con otras regiones.